En la Navidad En la Navidad En el Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera Ahí, con mucha fuerza ¡Felicidades! Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Mamaré una mamá, a papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad, coge ese lechón Échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad La verdad que ese es un lechón gordo Míra ese cuerazo Bueno señores, de esta manera Como todo lo que comienza debe terminar Pues de esta manera concluye con punto y coma En esta emisión especial A propósito de la tarde navideña De los niños y envejecientes De Maquiteria Que organiza la Fundación Dominicana Por la Vida Fundo Vida Un momento agradable Una experiencia inolvidable Se ha vivido precisamente Aquí, en el área infantil Del Club de Alistados De la Marina de Guerra Dominicana Agradecemos infinitamente A todas aquellas personas E instituciones Que han colaborado Para que este gran encuentro navideño Sea toda una realidad positiva Señores Como siempre Pórtense bien Gracias por sus aportes Pórtense bien Cuídense mucho Y sobre todo Traten de ser felices Porque a pesar de los pesares En República Dominicana Todavía Se puede Sean felices Felicidades En Navidad Y siempre Que la sigan pasando Muy bien Hasta una próxima A 60 A 60, a 60 mil Que vaya del cuerquito Ahora ahí Miren ese puerto Arroz con lechón Arroz con lechón En hoja Morcilla Morcilla frieca Morcilla blanca Llegó la Navidad Compadre A celebrar Con el mundo En la Navidad Yo quiero gozar Un poco contigo En la Navidad Yo quiero gozar Un poco contigo Vamos a dar una parranda En casa de mis amigos Vamos a dar una parranda En casa de mis amigos Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Me matruyen Llegó Navidad Voy a patrullar Llegó Navidad El lechón está preparado Y arroz con andun mieux También El lechón está preparado Y arroz con andun mieux También Llamor sillo y los pastel Y el guineito Que bien Llamor sillo y los pastel Y el guineito Que bien Por ti Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a patrullar Llegó Navidad Luego navidad Llegó Navidad Y en Santo Domingo Hay un fan Que le llaman La Tebera Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos vamos a despedir el año Y junto con mis amigos vamos a despedir el año Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar, llegó Navidad Coge ese lechón, échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Coge ese lechón, échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad Vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar Dame el cuero, mami, dame el cuero El cuero del lechón, mami La verdad que ese es un lechón gordo Mira ese cuero, mami, mami